¿Qué es la visita de la ciudad de Reconquista? Sí, fue una visita para nosotros sorpresiva porque en horas del mediodía nos comunicaron que estaba llegando el vicegobernador a la ciudad de Reconquista fuera de protocolo, muy distendido y en el uso de su licencia. Había visitado otras municipalidades del norte y la motivación que tenía básicamente era lo que había sucedido, los hechos que estaban sucediendo que motivaron reuniones en el centro industrial y comercial con las fuerzas vivas reunidas ahí, que era el ataque a un empresario, a la casa de un empresario local. Tuvo una reunión con el presidente de acá de la Cámara de la Construcción de la ciudad de Reconquista, que es también el afectado por ese ataque. Vino a traer el mensaje del gobernador, porque esto lo había hablado, del gobernador y del gabinete, a donde básicamente a traer la tranquilidad que en el marco del Estado de Derecho, como requieren nuestras leyes, ¿no es cierto?, se iban a hacer todos los esfuerzos y esto no iba a quedar así. Pero lo reiteró con mucha fuerza que en el marco del Estado de Derecho y legal se iban a llevar adelante todas las acciones desde los distintos ministerios. ¡Gracias!